hola familia de youtube bienvenidos una vez más a mi canal sé que tenemos personitas nuevas por acá así que quería aprovechar para agradecerles a todos por dedicar un poquito de su tiempo para ver mis vídeos y de paso me vuelvo a presentar mi nombre es mai tengo 28 años y estoy embarazada de mi primer bebé en este vídeo me pareció buena idea traerlos a un día conmigo quiero que me estén acompañando el día de hoy y mañana vamos a tener el ultrasonido de tercer trimestre la verdad es que estamos emocionadísimos por fin vamos a ver de nuevo nuestro bolito vamos a ver cuánto pesa cuánto mide y me pareció buena idea que ustedes generan con nosotros ya que quiero compartir cada momento con ustedes pues nada hoy vamos a estar yendo a un lugar bien chulo acá en las vegas se llama 7 magic mountain está bien bonito porque son unas piedras de colores pero bueno no les quiero adelantar los dejo para que lo vean en el vídeo y mañana nos vemos en el ultrasonido este lugar me recuerda a una amiga venezolana que tengo que me enseñó a comer las arepas más ricos y el ultrasonido de la noche se luce demasiado bueno y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!